Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vuelve y juega, sin edición, se va con todo por James Rodríguez. El colombiano tuvo una pésima actuación por Copa del Rey y Zidane ya lo tiene en la mira para sacarlo del Real Madrid. La pregunta es, ¿tiene James Rodríguez para ir a la selección Colombia de cara a las eliminatorias y la Copa América? El momento que vive el colombiano en su regreso al Real Madrid es penosamente desalentador. Un presente gris y con pocas opciones de mejorar en los próximos meses, ese es el panorama que dio por estos días el colombiano James Rodríguez. El 10 de la tricolor se ha visto afectado por las lesiones que le han regalado a un segundo plano. Zidane ya lo tiene en la mira para sacarlo del Real Madrid. Las pocas chances que tiene James las ha desperdiciado, a quien en esta ocasión no se le puede señalar de ninguna manera supuestamente. Pues James Rodríguez ha tenido las opciones del francés. Le ha brindado diferentes posibilidades que han estado en sus manos y el colombiano no ha podido demostrar de qué está hecho. Desafortunadamente James no ha podido ponerse a punto ni recuperarse al gran nivel que lo llevó a ser protagonista en aquel pasado. Pasando a ser un gran referente en el fútbol colombiano para el mundo, a destacarse a más por su tema desde su vida personal, generar polémica y ahora dar pena. Para la muestra de un botón fue su anterior partido por Copa del Rey jugado y la eliminación del Real Madrid, en la que tuvo solamente un remate al arco y sin contar el número de pases cerrados que dio durante todo el partido para irse en el segundo tiempo. Y por supuesto, lluvia de críticas en las redes sociales y como era de esperarse, no demoró en caer toda la prensa en contra del cucuteño. Varias personas y periodistas de Colombia ya aseguran que James Rodríguez no tiene nivel para volver a la selección Colombia, pues primero debe retomar su buen nivel en el Real Madrid para ser llamado a la tricolor. Debe buscar otras opciones de juego con jugadores como Juan Fernando Quintero. Con el inicio de las eliminatorias a poco más de un mes, preocupa a una de las principales figuras del conjunto cafetero que esté tan lejos de uno y de aceptable para ser tenido en cuenta. Aún más, si se piensa en el presente de otro hogar referente y capitán del equipo, Radamel Falcao García que sigue marcando goles con la misma frecuencia en que se lesiona. ¿Y tú qué opinas del nivel futbolístico del colombiano James Rodríguez? No olvides dejar tu opinión en la caja. Dale me gusta al video, suscribirte a Fútbol Total y por supuesto activar la campanita. Nos vemos a un próximo video. Chau chau. Chau.